Hoy estamos para hablar de clásicos. Así es, porque hace muy poquito Harley Davidson acaba de lanzar al mercado la tercera edición de la Icon Motorcycle Collection. ¿Qué se preguntarán algunos? Bueno, es una colección de motos clásicas, de modelos de Harley Davidson que fueron sensación en los años que fueron lanzadas al mercado. La Icon Motorcycle Collection es una colección limitada, solamente 1500 unidades en cada lanzamiento. El año 2021 comenzó todo esto con la Electra Glide que Harley llamó Revival y que fue sensación en 1969. Asiento de cuero blanco, un solo asiento, carenado y valijas blanco color crema, guardabarros, tanque y cacha de un color azul hermoso. El año pasado, el 2022, le tocó el turno a la Lowrider Diablo. Sensación en los años 80, ícono de la rebeldía en la costa oeste norteamericana. Y este año es el turno de la Electra Glide Highway King, que es una moto hermosa, que como dice la marca, es el ícono de los largos viajes. Bueno, de eso quiero que nos sentemos a hablar y a conocer esta Icon Collection. ¡Suscríbete al canal! La gracia que tiene la Icon Motorcycle Collection es que, si bien se trata de motos clásicas, de modelos icónicos, de diseños memorables, tanto las versiones 2021, 2022 y esta, por supuesto, la 2023, vienen dotadas de la tecnología que la marca ha desarrollado hasta ese momento. Es decir, vienen con la última tecnología, lo cual hace que sea una moto envidiable. En las versiones 2021 y 2022 fueron 1500 unidades, todas numeradas. Para este año, la Electra Glide Highway King serán 1750 unidades, todas del mismo color. Bueno, para no equivocarme en la descripción que hace la marca del diseño de este año, es que le voy a leer lo que ha desarrollado la oficina de marketing de Harley Davidson. Bueno, veamos pues lo que con tanto orgullo Harley Davidson ha escrito como reseña para la Electra Glide Highway King 2023. Dice que esta moto evoca la nostalgia de los clásicos viajes por carretera, que está inspirada en la icónica FLH Electra Glide de 1968. La Highway King fusiona el estilo clásico con el confort y las prestaciones modernas. Ya lo decía y lo reiteramos, edición única y limitada, 1750 motos numeradas. Un solo color disponible, que se llama Hi-Fi Orange Birch White. La Electra Glide Highway King evoca las impresionantes opciones de dos tonos que eran furor en 1968. y se ofrece con este Hi-Fi Orange con diseño de rayas en Birch White y con detalles en Black Denim. Tiene un emblema con el nombre de Electra Glide a cada lado de la defensa delantera y un gráfico inspirado en 1968 en el depósito de combustible. El asiento individual de dos tonos con muelle en espiral y el parabrisa extraíble ofrecen comodidad y estilo. Las llantas son de radio de acero con acabado cromado. Los rieles para las alforjas y la defensa del guardabarro se combinan con los neumáticos de banda blanca para completar el estilo de la época. Cada motocicleta, producida en una cantidad limitada, tiene un número de serie grabado con láser en la consola. Y como decíamos, esta moto clásica viene con motor moderno. Así es, pues trae el Milwaukee A114 y en seguridad todo lo que tienen hoy las motos Touring. Sistema de freno antibloqueo ABS. Sistema de freno de control electrónico ELB. Sistema de control de tracción TCS. Sistema de control de deslizamiento por arrastre y torque. Control de retención de vehículo. Sistema de freno antibloqueo mejorado para curvas. Sistema de control de deslizamiento de par de torsión en vacío en curvas. Como dice Harley-Davidson, una extraordinaria serie de motocicletas Harley-Davidson, inspirada en los modelos más reconocidos y solicitados. Cada motocicleta de la colección Icon Motorcycle Collection celebra los colores, los diseños y las piezas de la marca y combina con la más reciente tecnología para tener motos para toda la vida. Estas motocicletas son una edición limitada, que se produce por única vez. Y cada año se va a estar estrenando un nuevo icono. ¡Suscríbete al canal!